Todo apunta a que tres años después de esta imagen, las calles de Córdoba respiren un ambientazo para dar la bienvenida a su mes por excelencia. Las cruces son el pistoletazo de salida a un mayo festivo esperado con ansia e ilusión por la ciudadanía cordobesa y de muchos rincones de nuestro país. El Ayuntamiento de la Capital ha aprobado ya las bases del concurso de este año 2022, el cual si la pandemia lo permite se celebrará del 28 de abril al 2 de mayo. De esa normativa cabe destacar que volverá a repetirse la prohibición de música entre las 5 y las 8 de la tarde para permitir el descanso de los vecinos. A día de hoy no existen restricciones, por lo que si las cruces comenzaran ya se podrían desarrollar sin límite de aforo. No obstante, desde el Ayuntamiento colaborarán si fuera necesario con las autoridades sanitarias para, esperan, que el mes de mayo sea lo más normal posible. Se repartirán más de 46.000 euros en premios, aunque la mayoría irán destinados al Accessit por participación. Se establecen las categorías habituales de casco histórico, zona moderna y recinto cerrado y habrá un primer premio de 1.200 euros para las mejores, un segundo de 900 y un tercero de 700. También habrá dos premios adicionales de 300 euros y otro más de 200. Aunque para premio de honor, el que toda Córdoba merece para volver a disfrutar, a lo grande.